Ya, ahorita, si quieres podemos rezar ahorita, güey. No mames, hijo de la verga. Pero de todas maneras, lo bueno de ustedes es que no pasa esta tarde, güey. Porque dijo el Mele, güey. Bueno, por ese pinche Twitter que dijo el Mele que a más tarde en la tarde, güey. Entonces, pues ponle que hasta... Máximo hasta las 7, yo siento, güey. Pues no sé qué pedo, güey, pero... No mames. Ya debería... Vea, Mele que... Sí, así decía en el Twitter, güey. Y a más tardar en la tarde, güey. Es lunes de social, cabrón, no mames. Güey, me mandan a mi perfil. Regálame un código para la beta, güey. No mames, si tuviera códigos, güey. Ahorita me mandó... Ahorita me metí el Facebook. A huevo, tengo al pinche personaje más chido. Este personaje está chido, güey. Te parece al gorito. A ver, yo me quedé en donde dijo Mele que qué. A ver, tal en... Es que... Que a más tardar a ustedes les llega en la tarde, güey. O sea, como a las 6. Hay un putero de lag, güey. No tiene lag. No tiene lag, güey. Como que se traza la pantalla. Fíjate por lo mismo de que es beta, güey. Depende de qué mapa estés. Si está en el que está abierto, en esa madre sí. Ya entendí cómo se da el dropshot, tú, güey. Haz de cuenta que tienes que dejarle presion... Esta madre sí, güey. Tienes que dejarle presionado el gatillo, güey. Si quieres que salga más lejos, güey. Y en cuanto dejes de apretar el gatillo, cae esa mamada en putina. Como una boiska, ¿no? Ajá. Pero más. Bueno, porque la boiska la calculamos y esta no, güey. Esta la dejas apuntada, güey. Le dejas el gatillo apretado y sale, güey. Y cuando dejes de apretar el gatillo, cae en putina. No, mames, güey. Puto arco, güey. Está chida, güey. No, güey. Mira, los que nos tocaron van caminando, güey. Este pendejo del Johnny Blaze, güey. Va caminando, güey. Verga, güey. Yo ya tengo dos chelas en el refri. Si me llega ahorita entre los cuatro a cuatro y medio, compro unos chelas de cinco pesos. Lo juro. No, mames. Una bolsa. Ya tienes, ¿qué, Supra? Quédate un gemito para papi, Supra. Supra, ¿qué ya tienes, creo que verdad? Tú eres experto, peso. Que ya le llegó al Supra, güey. Ah, yo creo que sí. No, mames. Pero la pinche regla, yo creo. No, mames. Está bien perro en este pinche juego, güey. No, mames. No sé quiénes están más pendejos, güey. Si los que publican, que les sobra un código, güey. ¿Como el Supra? O los que lo andan piniendo, güey. Eche culero, güey. El coque te dijo, güey, que lo publicaron. Sí, güey, puto. Ah, pero por los otros güeyes. Puto barro eso, pendejo. Ah, no, mames. Por los otros güeyes, sí se me van. Subo ese clip que grabé, Supra, así en mi video rápido y le pongo wallbangs, ¿tuvo 4 beta? Sí, por los otros güeyes. Sí, por los otros güeyes. No, mames, güey. Vale. ¡Qué buena atropellada, güey! ¿Quién subiste de verga? No, mames. Pasé de verga, güey. Párate, 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 párate. No, mames. No, mames. No, mames. Sí, te acasaste de verga, pobre pendejo. Lo único malo, güey, es que no hay servidor mexicano, pero sí seguimos igual que el, güey. Pero pues ya que nos defendemos, vamos por el movimiento, güey. ¿Cuál movimiento, güey? Ahí sí me van a cargar. No sé qué voy a hacer durante los próximos seis meses, güey, después de que se acabe la meta, güey. Dura dos semanas, güey, seis meses. No, pendejo, cuando se acabe la beta para que salga el go, güey. Te muerto, güey. Oye, Melia, ¿cómo lo haces para correr con la cobertura, güey? O sea, corres y como que la saltas a la cacho. Me dejas apartar, güey, güey. Just in time. El pendejo del Cosmo me quita a jugar la puta beta de los elementos o nada. Y nos vayas corriendo y deja levantar el botón, baby. Y listo. Sí, ya, 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 ya. Sería una lástima que los estafaras, ¿no, mijo? Sería una lástima que le abriera la cuenta al Talent, abriera. Qué feo. Güey, el albergue dice que sí, tengo miedo de que haga esto, güey. No, madre. Está bien desesperado, güey. Ese, güey, sí, se debe estar dando cabezazos en la pared, güey. Ese, güey, me dijo que... Así me dijo, güey, que le iba a abrir para descargarlo, güey. Le dije, nada, güey, estás pendejo, estoy jugando. Digo, nada más le dejo descargando, güey, pues le dije que se va a cancelar cuando yo la abra, güey, la descarga, güey. No, de hecho, no se cancela, pero tú dile que sí. Yo, de hecho, voy a hacer lo mismo, güey, al rato te voy a sacar, sí, güey, no, no se cancela, no se cancela. ¿Qué? No es cierto, güey. Yo también, hijo de tu puta madre. ¿No se cancela, güey? No, no se cancela, nada más, pero cuando ya nos lleguen los códigos ya no te lo normal. Pinche culeros tú, güey. Porque eso me decías cuando estabas descargando el Heino, güey, que no abría tu cuenta porque te iba a cancelar para contener los dioses, güey. Pinche puto, güey. No, pero no mames, o sea, no, varias veces entraste así, güey. No, güey, y no pasó nada. No, pero que te avisara, güey. No, hasta cuando tú, no, cuando yo te dije, agarra mi cuenta y descárgalo, y cuando le dije a Supra, la agarra, la descargó, yo ya la abría, güey, la mía. Y se sigue descargando el juego de ese güey, en la suya, no te estás confundiendo, güey. Sí? Sí, güey. No, no pasa nada, imbécil. Vale, dame tu cuenta, perro. Pero oye, güey, si crees que... No mames, güey, que buena, pinche. A la verga, güey. Si crees que con una sola cuenta la descargamos aquí la beta, no, no se va a poder meternos nosotros con nuestro perfil, güey. O sea, nada más es para que usted nos da, para que la descargues aquí, güey, y ya llegues... No, para que ya esté descargada, ya cuando ya tengamos el de este, ya, ya la tengamos, ya la acceso. Es donde hasta la podemos pausar en el 99, a la verga, güey, y ya. No, mira. Pues si quieren, güey. Vamos a ver cómo esta partida, güey, aguanta. Va. Pido primis. Huevos de toro. No. Yo ahora tengo recordada en mi consola, así que ya, ahorita la inicio, pero ya se la descarga. ¿También la tiene, no? Creo que sí. Verga, güey. No, yo, no. Que voy en la puerta, güey. No mames, talen, ¿por qué vergas me hicimos eso desde la mañana, güey? No mames. ¿Cuánto llevas aquí, güey? No mames, como... 6 horas. Güey, ese pendejo es gringo, güey. Le di 3. Güey, no has dormido? No. No, mames. No, güey, me fui en otro caso. Vete a dormir, yo te marco. Nunca le voy a marcar. Vete a dormir. Vete a dormir, yo te marco. Pero cuando me llegue mi código. Venga tu madre. Y nunca le voy a marcar. Vete a tu cuenta. No mames, como... ¿Qué tal si me llegan las otras? Mira, me dio 105 de ayuda, güey. Qué mamada. Te levanto a las... Cuatro y media. Está bien pendejo, güey. Velos, güey. Fatima, no me contesto. Verga me mató con esas pendejas. Nos vale verga, güey. Que no te contesto. Voy a jugar Smite, yo. Qué verga. No mames, casi me paso de verga, güey. Si me llega ahorita el código, voy por una coca de 7 pesos. Denso que tiene que ver. No baboso. Y luego no está haciendo sold, güey. No, a toda madre me cae. No para motivarlo. No mames, si está un calorón aquí, güey. Está sumando un calorón. Acá está nublado, güey. No mames, güey. Ya nos partieron el culo otra vez, güey. No, sí, mire de suerte, güey. Sí me le voy a declarar, güey. A una vieja ahorita, güey. No, güey. No somos los únicos, pero la gente está publicando. Nunca había sentido tanta desesperación en mi vida. No. No mames. De hecho. La verga. El adverso se ha de estar que se lo llevo a la verga, eh, güey. Neta, güey. Está de ahí. Para que veas, sí, güey. Se ha de estar dando de pinches cabezazos en contra del puto pavimento, güey. Lo juro, güey. No mames, soy el último, güey. Como cuando nace, nace tu hijo fumando en afuera del hospital, así está al pellejo. No mames, güey. Oye, Meli, ¿y por qué salió un explay? No sé. O no mames, mi viequito. No sé, güey. ¿Por qué no teníamos actividad en Gears of War 3, güey? Pues sí, güey, la neta. No, en el 3, yo creo que sí. Y yo así de... Ajá, sí, pues no mames. Adiós, bye. ¿Quiere que nos traiga como pinches pedalejos el mes?